La copa que estoy tomando la estoy brindando por ti Porque siempre yo recuerdo el mal que me hiciste a mi En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mis penas es beber y más beber Más y medio estoy bebiendo por lo que hiciste conmigo Me dejaste por el vicio, me abandonan los amigos Y yo espero que te acuerdes del amor que te ofrecí Y espero que te lo digan que me muero hoy por ti La copa que estoy tomando la estoy brindando por ti Porque siempre yo recuerdo el mal que me hiciste a mi En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mis penas es beber y más beber En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer El alivio de mis penas es beber y más beber